¿Dónde va si son las once? Es que, es que, ese culo quiere bunce Bunce, bunce, fuma, 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 nunca tose Todo el barrio la conoce Y le gusta sentirse mala Tiene un tubo en la sala La imita, no la igualan Peligrosa como bala Sueña con los billetes Ningún bobo le mete Muñequita de todo Pero de nadie juguete Lo mueve al ritmo del clap Clap Clap, clap Para tumbar Clap, 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 clap Lo mueve al ritmo de Clap, clap, clap Para tumbar Clap, 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 clap ¿Más botella? Quiere quedarse dentro del party Que traigan roses, que traigan maris Anda soltera, con control shawty ¿Qué pide más botella? Anda soltera, con control shawty ¿Qué pide más botella? Bunce, bunce, bunce La noche es corta y quiere berrea contra la pared Eh, eh, eh Por olvidarse de Eh, por hacerle saber Eh, le llamo al whatsapp Le dice papi Ya no soy tu bebé Eh, ya no me molesté Eh, eh, eh I'm a boss bitch perra Así que show me some respect All my bitches es tan cara Más pussy es gourmet Tu basura no amenace To' grasas del west Aquí nadie wasa wasa This is real shit Copycat Eso ya lo hice hace meses Te buscaste una que intenta Pero no se me parece La llamé para enseñarle Lo que en verdad se merece Y ahora compra con mi banda Y no con tus estupideces Eh, fuck you, bro Y lo mueve al ritmo del clap Clap, clap Para tumbar el clap Clap, 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 clap Lo mueve al ritmo del clap Clap, clap Para tumbar el clap Clap, 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 clap Bounce that booty beat